Bueno, yo soy vendedor. ¿Es vendedor? Mi esposa se dedica. ¿Es la que se dedica a esto? ¿Tiene mano de mujer acá? Sí. Así, sí. Bien, bueno. ¿Qué tenemos para ofrecerle a la gente? Tengo todas las plantitas aromáticas y sopolendas. Bien. Bueno. Cuando la gente viene y compra, ¿vemos algunas decorativas también acá? Sí, sí. Eso viene del norte. Eso viene del norte. Ah, ¿eso no es de acá? No. Bien. Bueno, a ver. Cuando viene la gente a comprar, ¿usted le da algunas indicaciones? Por ejemplo, ¿cómo hago para regar la conta de agua? Ah, eso sí. Sí, hay que indicarlo porque si no, bueno, se lo muere. Claro. Yo me dedico a la vitrofusión y un poco a la aromaterapia. Así que tenés un poquito de todo. Desde Palo Santo, San Merio, Vidrio, todo. Todo. Bueno, ¿qué tenemos para ofrecerle a la gente para que piense en un regalo? Pueden ser los portabelas, que son de la línea económica, Porto San Merio. Y después las pioneras y las salseras para vestir la mesa. Bien. ¿Tenemos aumerios? Tenemos aumerios, que son hechos con palo y acerrín de bambú. Así que tenés realmente el olor que corresponde. Son al aceite y bueno. Acá yo hago salsas agridulces, chutneys, relis de remolacha. Tengo ahora, tengo un paté de tomates secos. Hago una barbacoa de rosa mosqueta. Después tengo un escabeche de morillas o hongos de ciprés, que son de la cordillera. Y después tengo toda una línea de mostazas deshidratadas, que ya vienen preparadas, que lo único que hay que hacer es agregarle agua al producto. Ya vienen con vinagre, con todo. Y sal, por una cuestión de que cada uno le pone a gusto. Bueno, ¿cómo hacemos para adquirir estos productos? O sea, ¿vas, venís a la cordillera, venís acá? En realidad yo vivía en la cordillera. En marzo nos mudamos acá. Estoy armando la fábrica en El Doradillo, para habilitar los productos. Y no, ya los conseguís acá. Estoy todos los sábados en la feria. Y si no, bueno, por ejemplo, hoy está la feria El Doradillo, que también estamos allá. Tenemos el viñedo en Gaiman. Bien, empezamos en el 2012 yendo a comprar las plantas a San Patricio del Chañar, en Neuquén. Y esta vendría a ser la quinta cosecha, o sea, la quinta producción que ponemos a la venta. Bueno, ¿cómo es producir vinos en Gaiman, en nuestra zona, cuando siempre lo relacionamos con zonas de mayor calor, justamente por la vida? En el 2010 lo invitaron a mi esposo a una charla donde se presentó la posibilidad de poder hacerlo. Inta, que nos ha ayudado muchísimo, ya había hecho distintas pruebas, y con ello supimos que Malbec y Pinot Noir, que son las dos variedades que tienen ciclo más corto, tenían muchas posibilidades de darse acá. Y es así porque estamos produciendo y cada año estamos logrando un poquito más y de mejor calidad.